de la ciudad de Villa Unión que regrese o renuncie. Cumple en orden de aprehensión en contra de dos secuestradores de piedras negras. Cumple en orden de aprehensión en contra de dos secuestradores de piedras negras. Cumple en orden de aprehensión en contra de dos secuestradores de piedras negras. del pronóstico del tiempo y es que para recibir el año nuevo continuaremos con temperaturas frías durante la mañana y noche de los próximos días alcanzando alrededor de los 16 grados centígrados en máximas y mínimas que descenderán alrededor de 9 grados centígrados se hacen presentes las probabilidades de lluvia con ello con un 20% y nubosidad durante las mañanas para este próximo jueves 23 grados la temperatura máxima mientras que la mínima alrededor de 8 grados centígrados este próximo viernes y sábado se hacen presentes de nueva cuenta es cielo mayormente soleado durante la tarde y despejado por la noche con temperaturas máximas alrededor de 22 grados centígrados y mínimas de un dígito de 3 a 4 grados centígrados esta es información de pronóstico de tiempo pero ya regresa para darle muchos más detalles que esté con nosotros micare presentó el pronóstico del tiempo hola que tal amigos muy buenos días bienvenidos a este espacio informativo el día de hoy martes hoy es 31 de diciembre del 2019 le deseamos lo mejor estamos ya unas horas de concluir este año 2019 y estamos informando así que nosotros lo hacemos de la mejor manera trabajando para usted para llevarle lo mejor de la información el día de hoy así es que lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos gracias a cintia viaña por la información del clima es que está frío si usted va a salir en estos momentos pues abríguese está la temperatura oscilando entre los 4 los 5 grados centígrados pues el día de hoy un día para celebrar para festejar le mandamos un abrazo muy fuerte y ojalá que lo disfrute este día con los amigos con la familia con los seres queridos y obviamente pues todo sin excesos me refiero pues a la bebida y a la comida también ojalá que se la pase muy bien y el día de hoy por supuesto que también hay santoral y hay cumpleaños felicidades por ejemplo quien está festejando el día de hoy que lleve el nombre de silvestre y de hilario felicidades para las personas que lleven este nombre pero por supuesto también los que están cumpliendo años están nuestros redes sociales y el centro de mensajes si usted se quiere comunicar y nos diga quien cumple años el día de hoy y si tiene pensado viajar hacia el lado americano que por cierto las filas han estado pero mire bien saturados los puentes internacionales el día de ayer este bueno prácticamente todos los días pero ayer si estaba bastantes filas y todavía hay muchas compras en estas fechas decembrinas a la compra los 18 pesos con 30 centavos ya la venta en los 19 pesos y hoy por la noche es el sorteo mayor de la lotería nacional así es que vamos a estar muy muy al pendiente porque pues el gordo viene bastante gordo y todavía hay oportunidad de comprar el cachito de la lotería son las 6 de la mañana con 4 minutos la temperatura a los 5 grados centígrados vamos a dar inicio con la información y tiene que ver con estos festejos de fin de año y es que el alcalde Claudio Bresgarza pues llama a la reflexión a la ciudadanía y por supuesto les desea un feliz año nuevo el 2019 fue un año de cambios y transformaciones para la ciudad aseguró el presidente municipal de piedras negras Claudio Mario Bresgarza al afirmar que la planeación el trabajo y el esfuerzo fueron fundamentales para lograrlo en su mensaje por el cambio del año llamó a los negropetenses a reflexionar sobre los buenos y malos momentos que se tuvieron pero sobre todo a rescatar la importancia de tener siempre como prioridad a la familia y los amigos Bresgarza deseó a toda la población un feliz 2020 donde se puedan vencer las adversidades que se presenten y que sea un año lleno de ilusión felicidad, bendiciones y alegrías para todos los que habitamos esta frontera asimismo se pronunció porque el año que está por venir también represente mucha prosperidad para piedras negras una ciudad en franco desarrollo y crecimiento que se deberá consolidar en el 2020 despedimos el 2019 que es una fecha simbólica que nos invita a reflexionar sobre los buenos y los malos momentos a valorar que con nuestros propósitos e intenciones cambiamos cosas materiales pero nunca a nuestras amistades a la familia que es lo que debe permanecer en nuestros corazones gracias por compartir este 2019 un año de cambios y de transformaciones en nuestra ciudad donde la planeación el esfuerzo el trabajo constante y comprometido fueron pieza fundamental para conseguir un mejor piedras negras les deseo mucho éxito en sus nuevos proyectos y que sin importar las adversidades persista la ilusión que este 2020 se convierta en un mejor año lleno de felicidad bendiciones y alegrías que sea un gran año para piedras negras para ustedes y sus familias les deseo un muy próspero año 2020 con imágenes de salvador hernández para superchannel 12 armando lópez capetillo está el mensaje del alcalde claudio brezgarza en este último día del año son las 6 de la mañana con 6 minutos y pues la ciudadanía los negropetenses ya se están preparando o ya nos estamos preparando para recibir el año nuevo de qué forma bueno yo creo que viene un año donde tenemos muchas ilusiones muchas metas muchos proyectos vamos a escuchar esta información que nos da a conocer nuestra compañera Amanda Morales ante el próximo inicio de un año nuevo lleno de ilusiones y metas por alcanzar más de 7 mil millones de personas en todo el mundo lo reciben de manera diferente según sus creencias religiosas culturales o sociales es por eso que grupo zócalo se dio a la tarea de realizar un sondeo en el primer cuadro de piedras negras para contrastar las diferentes maneras en el que las familias estarán recibiendo el 2020 en punto de las 0 horas desde rituales para eliminar las malas vibras y abrir paso a las positivas un entrevistado señaló que prender incienso compuesto por copal mirra y estoraque funciona efectivamente en cualquier rubro de la vida otra persona señaló que para traer los viajes los miembros de su familia corren con una maleta por toda la casa cuando dan las 12 además de la tradición de pedir 12 deseos con igual número de uvas algunos más mencionaron que a través de una oración en familia tomados de la mano es como reciben el año nuevo pidiéndole a Dios bendiciones salud y prosperidad tanto para ellos como para sus semejantes bueno despedimos el año rezando y lo recibimos igual dándole gracias a Dios por el año que se va y otro que viene bueno vamos o sea es una la que está rezando y pidiendo por toda la gente que no tiene que en esos momentos está pasando mal las 12 uvas y un que otro comidita que hacemos ahí para toda la familia que estamos ahí la pasamos brindando nosotros no tomamos vino pura cerveza pero otra soda pero hacemos un brinde todos y nomás le pido a mi padre Dios vida y salud acostumbramos este sanario que viene compuesto con copal mirra estoraque y ese es el que más acostumbramos para irnos acudiendo todos a la hora que lo prendemos todos los que estemos en el hogar ya que acabamos lo pasamos por los cuartos y damos gracias a Dios por el año que entra y bueno pues que va a ser el 2020 pues por lo general le hacemos una cena algo sencillo según lo que se acostumbre y este a veces son con uvas o a veces nada más un brindis feliz año nuevo a todos los camarógrafos y las señoritas que lo acompañan igualmente a todos los presidentes de la república por esta razón que han puesto mucha su atención en que nosotros los mexicanos vivimos aquí en Piedra Neuco Aguila la mejor vida con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Amanda Morales ¿y usted cómo se prepara para finalizar este año y darle la bienvenida al año nuevo? ¿cuáles son sus propósitos? ¿ya tiene la lista? muchos desean salud otros dinero otros amor bueno pues resulta que una persona que es esotérico aquí en la ciudad de Piedras Negras muy reconocido dice que las personas están buscando el amor el amor es el principal propósito de año nuevo para el 2020 en Piedras Negras y es que un reconocido esoterista de la localidad señaló que desde hace 15 días las personas comenzaron a demandar perfumes corporales que deben ser empleados iniciando el año Héctor Portillo Valdés agregó que los inciensos y compuestos de fin y principio de año también están siendo muy solicitados los cuales sirven para dejar las envidias y amarguras atrayendo la salud y prosperidad indicó que los tradicionales rituales que solían realizarse antes como la quema de incienso las limpias y los rosarios están siendo olvidados en gran parte mientras que los rituales como la santísima muerte o las uvas de la buena suerte entre otros son los más comunes actualmente otras de las personas buscan este compuesto de fin de año con el fin de esperar una prosperidad salud y bienestar en cada familia cada uno va buscando diferente y bueno pues otras personas vienen y buscan en el amor y verdad y pues vienen buscando un perfume algo para tener esperar que den las 12 y podérselo poner en el cuerpo con el fin de tener amor en el año que entra en el 2020 y bueno cada uno va haciendo un ritual diferente hoy en la actualidad mucha gente hace rituales de la santísima muerte otras personas con el vivo respeto con usted acostumbran el calzón rojo porque quieren seguir enamorados o enamoradas bueno la salud siempre lo pedimos a mi padre de Dios es se pide con una veladora blanca y bueno se pide y se marca con el nombre de la persona en la veladora blanca para pedir salud Portillo Valdés resaltó que en cuanto a los amuletos más solicitados son los del amor y desde perfumes en pañuelos pulseras símbolos hasta estatuillas son algunas de las formas en las que pueden encontrarlos bueno hay unos amuletos esos son amuletos de protección de trabajo de salud esos amuletos pues hay que cargarlos uno en el cuerpo en la persona en tu bolsa con el fin de tener éxito los 12 meses del año del 2020 con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Amanda Morales y hay otras personas que prefieren finalizar el año yendo a misa yendo a dar gracias a Dios pues también pidiendo para que el 2020 sea un mejor año y el padre Pepe nos da a conocer la misa del día de hoy y también para el día de mañana fiel a su costumbre el obispo de las diócesis de piedras negras Alonso Garza Treviño oficiará misa en Catedral Mártir de Cristo Rey este 31 de diciembre a las 6 de la tarde dio a conocer al rector del templo Monseñor José Guadalupe Valdés quien invitó a la celebración para dar gracias por el año que está por terminar el padre Pepe consideró que la misa de este último día del año es una ocasión propicia para que los fieles den gracias por los beneficios recibidos en el año pero también para hacer los propósitos para el 2020 que luce muy esperanzador el rector de Catedral Mártires de Cristo Rey dijo que quienes no puedan asistir a misa este martes 31 pueden acudir el 1 de enero que además es de precepto por lo que habrá tres celebraciones a las 12 del mediodía 1 a 30 y 7 de la tarde el día de fin de año mañana día 31 a las 6 de la tarde tenemos misa celebrada por Monseñor Alonso Garza y queremos invitar a toda la comunidad para darle gracias a Dios por tantos beneficios que hemos recibido en el 2019 y el que es agradecido prepara nuevos beneficios y entonces hacer los propósitos que vamos a tener para el próximo año que está muy esperanzador para el día primero también habrá celebraciones el día primero es día de precepto y entonces tendremos misa a las 12 a la una y media y a las 7 de la tarde como si fuera domingo como si fuera domingo entonces toda la felegresía queremos que estén enterados para que puedan participar en su celebración eucarística con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara bien ahí están las misas hoy a las 6 de la tarde y mañana a las 12 a la una y media a las 7 de la tarde ahí están los horarios de las misas nos están llegando algunos mensajes usted también nos puede escribir al 878-122-2222 bueno compártanos como pues hace la celebración usted esta noche la reunión con la familia con los amigos la cena pues las uvas los rituales que hace pues hay muchos modos de festejar y ojalá que usted no lo comparta una pregunta que nos están comentando es si va a haber recolección de basura le tengo una información más adelante porque se suspende el día 1 como cada año el día 1 de enero no hay recolección de basura son las 6 de la mañana con 15 minutos la temperatura duran los 5 grados centígrados pausa regresamos con más noticias que nos han comentado Tener carrocería ultra resistente es el motor para compartir buenas acciones. Esta temporada, llévate las últimas Ford Lobo 2019 desde 0% de enganche. Sí, 0% de enganche. Apertura de crédito sin costo. En esta Navidad, estrena una Ford Lobo 2019 con las características y la apariencia correcta para llevarte a nuevos lugares. Conócela en Ford Jacobo Rodríguez Motors, tu agencia Ford en piedras negras. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. En Merco tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Uva roja o negra sin semilla a $49.99 el kilo. Costilla para asar a $69.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso $45.99 el kilo. Y menudo de res americano a $74.99 el kilo. Vigencia al 2 de enero. Los mejores precios de regalo están en Merco. En marzo es el Censo de Población y Vivienda. Tus respuestas sirven para saber cómo vivimos. Y así se puedan tomar mejores decisiones. Tu información es confidencial y está protegida por el INEGI. Así que prepárate. El Censo ya está cerca. Cuando en marzo llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¡Pregúntame! Son las 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura a los 5 grados centígrados. Continuamos con más noticias, información que se genera ya en el municipio de Villa Unión. El Cabildo, en pleno del Ayuntamiento de Villa Unión, sesionó durante la tarde de ayer, durante más de dos horas y con la ausencia de la alcaldesa Narcedalia Padrón Arispe, quien sigue sin regresar a sus funciones y tras concluir la reunión, se negaron a informar sobre los acuerdos alcanzados. El secretario del Ayuntamiento, Andrés Lara Alemán, se negó a declarar sobre los puntos tratados en la reunión de Cabildo, al igual que el resto de los integrantes del Cabildo, ocultando puntos relacionados con la alcaldesa que ha dejado a la deriva sin resolver. Trascendió que acordaron a la alcaldesa que regrese a trabajar o solicite licencia a su cargo, además de que arregle la problemática del pago de los aguinaldos que no ha realizado la mayoría de los trabajadores del municipio. Trascendió que aún están pendientes de entregar aguinaldos a trabajadores de diferentes departamentos del ayuntamiento por un mal manejo de los recursos en este primer año de gobierno a cargo de la munícipe. Funcionarios del ayuntamiento se manifestaron en desacuerdo con la manera en que la alcaldesa Narcedalia Padrón manejó los recursos de las arcas municipales con eventos innecesarios como un baile el día de muertos donde se invirtió una fuerte cantidad de dinero. Seis de la mañana con 20 minutos. Regresamos con información aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Dice que rescatan a un grupo de migrantes centroamericanos. Estaban en las aguas del río Bravo. Un grupo de migrantes centroamericanos fueron rescatados de las aguas del río Bravo de las indemnaciones de los puentes internacionales 1 y 2. Una de las mujeres que dio en el grupo aseguró que en su mayoría eran los niños los que pretendían internarse a los Estados Unidos y que fueron llevados después del rescate al hospital por principio de hipotermia que tenían. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Las imágenes donde rescataban a este grupo de migrantes que por cierto traían pues algunos problemas de hipotermia debido al agua que estaba muy frío. Y continuando con este tema de los migrantes, recientemente le presentamos esa situación de unos migrantes que estaban secuestrados. Pues estos migrantes no denuncian los actos de secuestro porque son amenazados. Luego de darse a conocer del caso del tabasqueño que logró escapar de sus secuestradores quienes le exigían 5 mil dólares a cambio de liberarlo, el padre José Gualupe Valdés advirtió que este tipo de delitos se registran continuamente en Piedras Negras, pero no son denunciados. El asesor de la Casa Frontera Digna declaró que los migrantes no acuden ante el Instituto Nacional de Migración a denunciar haber sido secuestrados porque son amenazados por quienes lo expriman de su libertad a cambio de cierta cantidad de dinero. El padre Pepe calificó de absurdo el que personas sin sentimientos exijan fuertes sumas de dinero a quienes dejaron su tierra y su familia, precisamente por vivir en la pobreza extrema. El promotor de los derechos de los migrantes reiteró su postura en el sentido de que quienes llegan a la frontera con la intención de cruzar ilegalmente Estados Unidos son personas muy vulnerables, sobre todo quienes viajan en tren. Yo, gracias a Dios que fue auxiliado, y así como él, tenemos varios casos que no han querido denunciar. En primer lugar, por las amenazas que reciben de parte de las personas que los quieren secuestrar. Eso para mí es un secuestro, porque les piden dinero con relación a su propia vida. Entonces, imagínense ustedes de qué manera un migrante que tuvo que dejar su tierra por causa de la pobreza extrema, quererles exigir un dinero para poderlo rescatar. Esto es absurdo. Sin embargo, creo yo que es importante que las autoridades sepan que los migrantes son muy vulnerables, y más los que vienen en el tren. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Hace exactamente una semana amanecíamos aquí en Piedras Negras con una muy lamentable noticia, una tragedia de la muerte de un policía municipal. Pues a una semana, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Lías Castro, dice que descartan renuncias de policías municipales. Hasta el momento, ningún oficial de la Policía Preventiva Municipal ha expresado su intención por dejar la corporación tras el asesinato de su compañero, Miguel Aurelio García García, ocurrido hace una semana en esta frontera. Al contrario, el gran sentir del resto de los elementos es de molestia por el ataque, pero se mantienen firmes en su compromiso con la ciudad y la gente, estableció el secretario del Ayuntamiento, Santiago Lías Castro de Hoyos. Añadió que, sin embargo, sí se han hecho los ajustes que adelantó el gobernador Miguel Ángel Riquelme el viernes en Villa Unión, para que los patrullajes de todas las corporaciones se hagan en grupos para reducir riesgos. Castro de Hoyos agregó que también se han girado instrucciones específicas para los agentes, tomando en cuenta no solo el ataque al policía preventivo, sino los atentados ocurridos en otras regiones del Estado. Bueno, sí, ya el presidente municipal ya se habló y habló con la autoridad de seguridad. Y bueno, esto es por sentido común, ya también ellos han mismo tenido sus propias acciones en coordinación con los mismos cuerpos, Guardia Nacional, Seguridad y todo. Y se siguen atendiendo todos los frentes, tanto la ciudadanía, como que esté tranquilo, como que no haya cohetes, también atendiendo a los migrantes. O sea, todos y cada uno de los frentes que se tienen que atender, pero sin desatender de atender a la ciudadanía. ¿No ha habido oficiales que estén a lo mejor temerosos y desean renunciar por el hecho que se presentó? Fíjese que el sentir general están muy molestos, están muy molestos con este actuar de la forma en que fue asesinado el compañero. No hay ningún indicio de que tengan ahí un problema de inseguridad. Y bueno, también se están tomando las medidas y que andan en grupos por eso. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 25 minutos, la temperatura a los 5 grados centígrados. Ya estoy recibiendo mensajes. Gracias por estar en contacto con nosotros. Le daré lectura en unos momentos más. Usted también nos puede escribir al 878-122-2222. Vamos a otros temas. Dicen que cumplen orden de aprehensión en contra de dos secuestradores. Víctor Manuel N. y Daniel N. fueron consignados ante un juez penal por el delito de secuestro grabado en perjuicio a un inmigrante de Tabasco que pretendían cruzar a los Estados Unidos y a quien le exigían 5 mil dólares para dejarlo en libertad. Santiago Jesús Pinoza, guía coordinador de ministerios públicos, indicó que la carpeta de investigación continúa abierta. Sí, en relación al acontecimiento de un secuestro de un ciudadano tabasqueño, se complementa la orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de dos personas. La audiencia inicial habrá de verificarse ante el juez del sistema acusatorio en las próximas horas siguientes. ¿Más implicados, licenciado? Me reservo el dato, ¿verdad?, por ser un delito de alto impacto. Entonces, se está investigando para ver si hay más participantes. ¿Y usted sabe cómo sucedieron estos hechos? Se sabe, está en la carpeta de investigación, hay narrado, ¿verdad?, y denunciado por la parte afectada en este caso a la víctima. ¿Elementos suficientes, licenciado, para este...? Hay datos suficientes, tal es el caso de que se justificó ahí la existencia del delito, ¿verdad?, la participación probable y también la necesidad de cautela para un elemento de captura que está ahorita vigente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 6 de la mañana con 27 minutos en más de la nota policiaca. Por segunda ocasión en el año, un humilde domicilio de la colonia Ramón Bravo fue consumido por las llamas. No hubo personas lesionadas, afortunadamente, pero las pérdidas materiales fueron totales. El dueño de la vivienda se encontraba laborando a unas cuadras de su hogar cuando lo alertó la presencia de humo. Al regresar a su casa, la encontró siendo presa del fuego. Los bomberos controlaron el incendio, pero no lograron salvar la vivienda. El dueño asegura que pudo haber sido intencional. El afectado, identificado como Luis Ernesto Don Juan, señaló que ya a principios de año su domicilio se quemó. En esta ocasión asegura que encontró cerillos y los encendieron afuera de su casa. Don Juan teme que, una vez más, el siniestro que destruyó su patrimonio sea consecuencia de viejas rencillas que sostiene con algunas personas. Hablando de incendios, la policía investigadora de la Fiscalía está investigando un incendio provocado a esta unidad policiaca. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, dio a conocer que se investiga sobre el incendio que se registró en la unidad de fuerza Coahuila que se encontraba en el estacionamiento de autos Mijares, ubicado en el libramiento Pérez Treviño. En lugar del incendio, existe un boquete que presuntamente hicieron los responsables para provocar el siniestro. Se toma la entrevista al velador, ¿verdad? Entonces, se encontraba el vehículo ahí y es lo que se está recabando en cuanto a por qué motivo se encontraba ahí en el lugar. ¿No hay detenidos? No hay detenidos. Como te digo, estamos verificando ahí las cámaras, en este caso la entrevista con el velador para ver quién identificamos al respecto. ¿Pruebas periciales para determinar cómo ocurrió el siniestro? Sí, bueno, obviamente que es el servicio periciales que toma ahí intervención en cuanto a determinar la causa del siniestro, ¿verdad? Si es provocado o algún corto o alguna chispa ahí, pero lo más concerniente sería que fuera provocado este evento. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 29 minutos. Le doy lectura a unos mensajes. Me deja un mensaje Isaac Sánchez Lozano. Dice, un placer haber estado hasta el último día del año con ustedes en Superchannel 12 y con cada uno de su personal. Todo mi agradecimiento por tantas aportaciones a mi vida de parte de ustedes. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para servir a la ciudadanía, pero sobre todo para informarle. Dejan un mensaje. Dice, ¿por qué les tapan la cara a los secuestradores? La ciudadanía tiene que saber quiénes son para cuidarnos de ellos. Bueno, pues así las leyes, así las leyes se protegen la identidad de los, no solamente de los secuestradores, sino de todos aquellos que son detenidos. Claudia Margarita, gracias. Claudia, también siempre al pendiente. Nos manda un mensaje muy bonito. Dios los bendiga. Saludos. Igualmente para ti, Claudia. Feliz año. Otra persona que nos escribe, dice, buenos días, Sonia. A ver, ¿y tú cómo la vas a pasar? Me pregunta. Y también me está preguntando que dónde anda Ángel, que qué le pasó. Bueno, la primer pregunta yo la paso en la familia, muy tranquilo y sin desvelarme, porque mañana, mañana 1 de enero tenemos noticiario desde las 6 de la mañana, así es que pues muy tranquilo, la verdad, con la familia, comemos las uvas, acá es un brindis y sobre todo dándole gracias a Dios porque nos permite un nuevo año. Y Ángel, bueno, pues le mandamos un saludo a Ángel porque está un poquito delicado de salud, se enfermó, entonces por eso es que no ha venido a laborar, pero ya pronto estará aquí con nosotros, le mandamos un saludo para que se recupere pronto. Y por otra parte también nos dejan mensajes Samuel Flores Castillo, Nicolás Contreras, profe, dice que muy trabajadores, bueno, pues así es, la noticia no descansa, hay que trabajar. Isaac Sánchez Rosano también le gustó el reportaje de Amanda Morales, muchísimas gracias también a Isaac. Bueno, es el momento de ir a la pausa, son las 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a todos por sus mensajes. Pausa, regresamos en un momento. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. El regalo perfecto sí existe. Alejandro Filio en Río Grande Country Club. Viernes 14 de febrero, 8.30 de la noche. Alejandro Filio en su gira Trova Azul. Aprovecha la preventa al 878-1040318 y en boletopolis.com. Alejandro Filio, una experiencia inolvidable y solo en Río Grande Country Club. En Cimas, estamos mejorando las líneas de agua potable, llevando agua a donde se necesite. Introducimos más de 1,800 metros lineales de tubería para agua potable con 84 tomas domiciliarias. Cimas, estamos trabajando. Grupo Gasco Gasolineras. Donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Gasco Gasolineras. Bahá, Bahá. 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 6 de la mañana con 35 minutos, la temperatura ya bajo un grado, los 4 grados centígrados de esta mañana de martes, 31 de diciembre del 2019. Tenemos información de la vecina ciudad de Eagle Pass, arrestaron a un hombre que mire, sabe cómo se estaba entreteniendo, pues él simplemente en su auto perseguía a perros que se encontraban en la calle y los atropellaba de forma intencional. Llegó la policía, lo arrestó, pero también arrestó a su mamá porque ella quería impedir que arrestaran a su hijo. Agente del sheriff detuvieron a un conductor al que vecino de un sector en Chulavista reportaron cuando lo detectaron mientras perseguía y atropellaba perros de manera intencional. Es un hecho ocurrido la noche del domingo en la calle Pleasant Drive, al sur del condado, donde tras ser reportado a bordo de una unidad Chevrolet Silverado 1999, Rubén Vela Jurado fue ubicado y detenido por los agentes. Antes de que pudieran hablar con él, bajó del vehículo, trató de darse a la fuga hacia su residencia. Su madre salió para tratar de intervenir en su arresto. Para ello, ya se había utilizado la fuerza policial para poder someter al infractor, al que además le hallaron una bolsa que contenía marihuana. La señora Graciela Vela Herrera, de 51 años, tuvo que ser puesta en custodia porque a toda costa quiso evitar que su hijo fuera detenido. El hijo fue presentado ante un juez de paz en la cárcel del condado quien le impuso fianza de $4,000, mientras que a la madre $6,500 por interferir en la función pública. Para Superchannel 12, L.A. Saribarra. Y también allá en Igod Paz, otros que se divertían haciendo las llamadas donas con los autos, pues los están buscando también para arrestarlos. El Departamento de Policía girará en su momento a órdenes de arresto contra una o más personas que se vieron envueltas en conductas desordenadas al manejar en alta velocidad y en círculo sobre la calle Main frente a las instalaciones del lago cuando estaban en un cortejo fúnebre. Es un hecho que se dio el jueves de la semana pasada cuando decenas de autos que acompañaban el féretro de Sergio Lerma pasaban por varias calles de la ciudad antes de dirigirse al panteón. Sobre lo anterior habla el Teniente Gerardo Fuentes. Hubo lamentablemente una muerte donde participaron en un funeral, en la prestación de funeral, varios automovilistas que aquí pasearon las calles de Igle Paz. En el proceso hubo una conducta desordenada donde automovilistas usaron sus carros para poner en peligro a otros ciudadanos de la comunidad, cosa que lamentablemente fue en un funeral y cosa que no vamos a tolerar en el Departamento de Policía. A este momento siguen las investigaciones para identificarlos. Al momento sabemos que ya tenemos varias órdenes de arresto para uno de los participantes que participó en este acto. Lamentablemente, ¿verdad?, y de parte del Departamento de Policía, nuestro más sentido pésame para los familiares de la persona que fue el funeral, pero lamentablemente no vamos a poder tolerar el comportamiento donde automovilistas de la comunidad van a poner en peligro a otros ciudadanos. Cuando se comenzaron a caer los llamados aquí al Departamento de Policía de este tipo de conducta, los patrulleros de aquí fueron y atendieron al llamado y lograron detener aproximadamente de cuatro a seis vehículos donde fueron infraccionados y citados a corte por su tipo de manejo, por el estilo de manejo que nos ha tolerado. Y otros que no pudimos identificar en el momento, pudimos obtener evidencias para identificarlos y sacar las órdenes de arresto. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Ahí están las piruetas que hacían las camionetas mientras iba al cortejo fúnebre de una persona que perdió la vida. Ya escuchamos toda la información, pero bueno, esto es ilegal y están buscando a los automovilistas para que sean sancionados. Regresamos aquí a Piedras Negras en cuanto a la información. Y mira, hay un grupo de motociclistas, una asociación que hacen labor altruista y este fin de semana hicieron la labor de ir al asilo de ancianos San Vicente de Paul para visitar a los ancianitos. Integrantes de la asociación de motociclistas que preside Juan Salguero convivieron este domingo con los ancianitos del asilo de ancianos San Vicente de Paul a quienes llevaron alegría y diversión. Juan Salguero dijo que durante todo el año la asociación de motociclistas lleva a cabo estas actividades altruistas, las cuales redoblan en el mes de diciembre en el cual los sentimientos afloran por la temporada. En el lugar fueron atendidos por la señora Diana Luzano y encargada del asilo de ancianos, quien agradeció la visita de los motociclistas porque lograron robarles sonrisas a los ancianitos. Tenemos años, nosotros ayudamos a mucha gente con la AMF y ojalá y se nos sumaran más. Nosotros nos vamos bien, siempre estamos en pro del que necesitan. Obviamente vino Ricardo a preguntarles qué es lo que querían y ellos pidieron tal cosa y nosotros dijimos lo de ahí, esto y lo de ahí, esto. Es algo bien bonito. Claro, claro, claro que sí es algo bien chingón. Yo creo que cuando lo vives, quieres seguir haciendo. Agradecemos grandemente el apoyo de todos los niños. La verdad sin ellos no sería posible. Pero no hay nada, algunos no están, pero por apoyar. Algunos para no. Así es, muy contentas, disfrutando a ustedes como muchachos, como viejitos, más bien adultos, mayores, y están comiendo bien rico. Les trajeron un pollito, tortos, y un pastel exquisito. Muy bien. Con la edición de Tomás Descareña para Superchannel 12, Hilda Aguilar. 6 de la mañana con 41 minutos. Hace un momento nos llegaba un mensaje que si el día de mañana va a haber recolección de basura. Bueno, preguntaban que si hoy o mañana. Hoy sí hay recolección de basura, pero el día de mañana, que es 1 de enero, no habrá, por lo que están recomendando no sacar la basura. Como ha sucedido desde hace ya más de 10 años, este 1 de enero del 2020 no se prestará el servicio de recolección de basura en la ciudad. Según lo confirmó el director de imagen urbana y ecología, Juan Morales de la Tijera. Añadió que se trata del único día del año en que se suspende el servicio, ya que se busca que los trabajadores puedan celebrar la llegada del 2020 en familia, según se acordó con la concesionaria, la empresa Frontera Limpia. Por ello, Morales de la Tijera exhortó a los residentes de la ruta que corresponde al miércoles, es decir, de la zona norte, a no sacar su basura para evitar contaminación y hacerlo hasta el viernes. Agregó que en tanto, el servicio se normalizará el jueves 2 de enero con la ruta sur, como ha sido una tradición en los años más recientes. De los 365 días del año con el que se cuenta con el servicio de recolección de basura, este 1 de enero no va a haber recolección de basura, debido a que no van a presentarse a traslaborar la mayoría del personal de la empresa recolectora, en este caso Frontera Limpia, y para evitar que la basura se saque ese día, que le va a tocar al sector norte del municipio, no habrá recolección ese día. Entonces, para evitar que sean acreedores a una multa, no sacarle ese día, esperarnos al día que les corresponde, que venía decidiendo hasta el viernes. Es algo que tradicionalmente había ocurrido, ¿no? El 1 de enero no se prestaba el servicio. Sí, es muy común, ya son muchísimos años atrás, donde es el único día donde no se presta este servicio a la ciudadanía. Entonces, para evitar ya sea contaminación o que se ensucie la ciudad, o que el problema común es que los perros vayan y abran las bolsas, o acreedores a multas, pues les pedimos a la ciudadanía que por favor este día no saquen su basura y se esperen hasta el viernes, que es el día que se reactivará. El jueves sí estará circulando. Sí, el jueves de a dos ya se llevará a cabo de una manera extraordinaria y así continuar viernes y sábado de una manera regular. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con 44 minutos, la temperatura en los cuatro grados centígrados. Vamos a nuestra última pausa, pero regresamos con más noticias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las palabras pasan a sobrar Cuento contigo y tú conmigo Así que nadie nos va a parar Comenzó la emoción y mucho cambió Pero vamos por más En la transformación un año pasó Y voy a continuar Es mi hermosa ciudad la que amo yo Yo la veré cambiar Para que una ciudad crezca de verdad Piedras Negras Se construye con hechos Piedras Negras es tu ciudad Esta Navidad haz feliz a tu familia Con una joya de Magenta Joyas Tenemos regalos para toda la familia Incluyendo a papá Y si piensas pedir matrimonio Ya contamos con anillos de compromiso Tienes un intercambio en el trabajo Magenta Joyas tiene tarjetas de regalo Contamos con plan de separado Sin bolsa de plástico por favor A partir del 15 de enero del próximo año Por ley Los centros comerciales Tiendas de comercio Farmacias Así como otros negocios Ya no podrán proporcionar Bolsas de plástico a los clientes Sin bolsas de plástico por favor Por cada bolsa ecológica Se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico Cuidemos nuestra ciudad Piedras Negras es tu ciudad Piedras Negras es tu ciudad Este 2019 está por terminar Es tiempo de disfrutar de la paz de esta época En Coahuila Podemos pasar una Navidad tranquilos Y con la esperanza de un mejor 2020 Celebremos juntos y en familia Que el próximo año Este lleno de dicha para todos Coahuila les desea De todo corazón Feliz Navidad Y próspero año nuevo En 12 minutos Las 7 de la mañana La temperatura en los 4 grados centígrados Continuamos con más noticias Y muy buenas noticias Miren, inspectores municipales Habilitan más teléfonos Para reportes ciudadanos Ante la gran cantidad de reportes Que se reciben a lo largo del día Que por momentos Sobrepasan la capacidad de atención Por parte de la autoridad El cuerpo multidisciplinario De inspectores municipales Implementó una nueva estrategia De acuerdo a Felipe Pérez Flores Titular de la mencionada dependencia Se pidió a los responsables de turno Recibir reportes en sus teléfonos particulares Con lo que se tienen Tres números de contacto A la disposición de la ciudadanía Detalló que para reportes En el turno del día La población puede escribir Sus mensajes al celular 878-116-3245 Mientras que para denuncias nocturnas Está el teléfono 878-140-1195 Y a cualquier hora El número 878-790-6634 Pérez Flores exhortó a la población No olvidar que los reportes Deben de ser por mensaje de texto O bien a través de WhatsApp Ya que al tratarse de centros de mensajes No se pueden recibir llamadas telefónicas Yo a los responsables de cada turno A los supervisores Les pedí que se me autorizaban A dar sus números Para darse a conocer a la ciudadanía Los cuales estuvieron de acuerdo Y ahorita te lo voy a pasar Mira, para el turno de día El teléfono es el 878-116-3245 Repito, de día Por la noche estará el 878-140-1195 Vuelvo a repetirlo 878-140-1195 Y el centro de mensajes Sigue siendo el mismo 878-790-6634 Estarán abiertos para recibir En diferentes turnos Para abarcar mayor atención Claro que sí Claro que sí Porque mucha gente se queja Y se quejaba De que estaba Que no les contestaban Lógico Que no les van a contestar Es un centro de mensajes Por eso tuve a bien A solicitarle a los muchachos Que se me autorizaban A dar sus números Con imágenes de Salvador Hernández Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Bien, pues ahí están Más teléfonos En los que usted puede Reportar alguna anomalía Vamos con más noticias Noticias Está recomendando El departamento De Simas Cuidar Los medidores De agua Debido a que Ya bajan Las temperaturas Y recuerde Que en enero Pues vienen Temperaturas Congelantes Aunque el medidor De agua Es propiedad Del usuario Este tiene La responsabilidad De protegerlo De las bajas temperaturas Como las anunciadas Para los siguientes días Así lo dio a conocer Mario Rincón Arellano El gerente De Simas Dijo que el mes pasado Estuvieron reemplazando 350 medidores De agua Por daños Que presentaban Además de colocar Otros tantos En donde nunca Antes se habían instalado Indicó que durante Los días Con bajas temperaturas Es importante Proteger los medidores Y tuberías Puestas a la intemperie Con papel periódico O hules Para evitar Que se revienten Entonces Él tiene la responsabilidad De cuidarlo Sobre todo En esas bajas temperaturas Cubrirlo Para que No se vaya A dañar Por los fríos Que vamos a tener Y decirles Que también Tienen que cubrir La tubería Que está expuesta Adentro De su domicilio Cubrirlo Con papel Con trapo Para evitar Las bajas Que las bajas temperaturas Vayan a dañar Tanto la tubería Como el medidor Si Van a venir Tiempos fríos Y pues ahí Les hacemos La recomendación Continuamente Nosotros estamos Reponiendo medidores Cada mes Este mes pasado Pudimos reponer Alrededor de 350 medidores Por daño También en las partes Donde no hay En las casas Donde no existe Estamos colocando Continuamos Con esa labor Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Hilda Águila 6 de la mañana Con 52 minutos En 8 Las 7 De la mañana En más noticias El departamento De regulación Sanitaria No clausuró Ningún establecimiento Solo ordenó La suspensión Temporal Al hacer un balance De las visitas Realizadas A los establecimientos Que deben seguir Venidas indicadas Por el departamento De verificación Y regulación Sanitaria En el año El titular De esa área Ernesto Morales Iglesias Aseguró Que ninguno Fue clausurado Definitivamente Ya que solo Se ordenaron Suspensiones Temporales El funcionario De la jurisdicción Sanitaria Explicó Que durante Las visitas Realizadas En algunos casos Se generaron Expedientes Al detectarse Anomalías Graves Y en otras Que no fueron Subsanadas Por los dueños De los establecimientos Además de las medidas Aplicadas También se generaron Multas El licenciado Morales Iglesias Precisó Que las suspensiones Temporales Dictadas Son precisamente Durante el tiempo Que el dueño Tarda en corregir Las anomalías Detectadas El titular Del departamento De verificación Y regulación Sanitaria Aseguró Que la mayoría De las suspensiones Se debieron A anomalías De infraestructura Que ponían en riesgo La salud pública Por lo que Los establecimientos Estuvieron cerrados Hasta en tanto Se corrigieran Derivado A las visitas Que se realizó Por parte Del personal De aquí Del departamento De regulación Y fomento Sanitario Se desprendieron En algunos expedientes ¿Verdad? Anomalías Consideradas Como graves Y en otras Que no fueron Subsanadas Por parte De los propietarios De los establecimientos Y si hubo Necesidad De aplicar Algunas medidas De seguridad Como también Algunas sanciones Económicas ¿Verdad? Eso es algo Normal ¿Verdad? Dentro de un Procedimiento Administrativo De que se concluyan Con alguna Sanción económica Las suspensiones Que nosotros Implementamos Son suspensiones Temporales ¿Verdad? De labores Entonces Estas suspensiones Duran El tiempo Que la persona Tarda en Corregir Las anomalías En este caso Pueden ser Anomalías Documentales Como pueden ser Anomalías De infraestructura Que pongan En riesgo La salud Pública Sin embargo La mayor parte De las suspensiones Fueron por cuestiones De infraestructura Entonces Mientras que Corregían Las anomalías El establecimiento Duró Suspendido Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Micare Empresa Comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Muchísimas gracias Por acompañarnos A la recta final De su noticiero Telezócalo Matutino Arrancamos Con toda la información Del pronóstico Del tiempo Y es que Para el día de hoy La temperatura máxima Alcanzará Los 16 grados Centígrados Se presentará Nubosidad Durante la madrugada De este miércoles Por la noche La temperatura mínima Descenderá Hasta alcanzar Los 8 grados Centígrados Para este miércoles Al recibir El año nuevo Pues bueno La temperatura máxima Alcanzará Los 15 grados Centígrados Mientras que La mínima Alrededor de 9 grados Centígrados Se hacen Presentes Las probabilidades De lluvia Y con ello Con un 20% Para este próximo jueves 23 grados La temperatura máxima Mientras que La mínima Alrededor de 8 grados Centígrados Se descartan Las probabilidades De lluvia Pero continuamos Con cielo Mayormente Nublado Para este Próximo inicio De fin de semana Viernes Y sábado De nueva cuenta Las temperaturas Aumentan Alrededor de 22 grados Centígrados Y mínimas Alrededor de 3 A 4 grados Centígrados Continuaremos Con temperaturas Frías Durante la mañana Y noche De los próximos días Así es que Abríguese muy bien Para evitar Las enfermedades Respiratorias Esta es la información Del pronóstico Del tiempo Me despido Sin antes Desearle Que pase Un excelente día Les saludo Con mucho gusto Desde Superchannel 12 La autoridad En el tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo Es así como Llegamos al final De este espacio Gracias por Por su atención Por su compañía Por su paciencia Durante todo este año 365 días Del año Acompañándonos Bueno A excepción De los fines de semana Pero Hay muchos mensajes Le agradezco A toda la gente Por estar comunicándose Con nosotros Pero llegamos al final Porque ya está listo Nuestro compañero Licenciado Héctor Sergio Barbosa Ruiz Con Red 12 Tiene un programa Bueno Excepcional Sobre todo Porque es fin de año Pues le deseamos Lo mejor Amor Salud Sobre todo Mucho trabajo Y buena fortuna Para usted Y para los suyos Para toda la familia Un abrazo muy fuerte De parte de todo el equipo De Telezócalo Matutino Gracias a Cintia Viana Cintia Feliz año Gracias por la información Del clima Soy Sonia Anel Pérez Y le deseo lo mejor Feliz año nuevo Los esperamos mañana Porque mañana 1 de enero Hay noticiero en vivo Por supuesto A partir de las 6 Tiene un programa